¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Call of Duty Warzone. En esta vez les voy a explicar un video rápido sobre cuáles son las mejores ventajas. Las ventajas son precisamente toda esta parte de acá abajo, el que te da... Ahora sí que una ventaja en la parte del juego al momento de entrar al Battle Royale. Pues las que yo les recomiendo son estas tres, las tres primeras. La primera es sangre fría. ¿Qué hace esto de sangre fría? Aquí lo podemos ver. Indetectable para los sistemas de apuntado y a las miras térmicas. Entonces toda esa gente que tiene los francotiradores y las armas con miras térmicas, en vez de que salgas tú blanco o salgas amarillo, vas a salir más oscuro. No es que no te vean, sí te van a ver, solo que no te van a ver como coloreado. Entonces eso ayuda bastante porque así no les llamas la atención luego, o tienen que estar como buscando así como una aguja en un pajar bien, bien, para poder verte. Entonces eso es una muy, muy buena. La segunda ventaja que yo recomiendo es la de exceso de medios. Esto te permite llevar dos armas principales. ¿A qué me refiero? Esta es un arma secundaria, es un arma principal también. Entonces esa ventaja de exceso de medios me da la oportunidad de llevar dos armas. Y la tercera es amplificado. Este significa que vas a hacer el cambio de arma entre una y otra muchísimo más rápido. Y cuando tienes un lanzacohetes lo va a recargar mucho más rápido para poder disparar ya sea algún helicóptero o algún carro. Entonces esas son súper, súper buenas. ¿Qué otras recomiendo mejor? Bueno, no mejor, pero así como de poquito menos nivel, pero que también son muy, muy buenas. Esta de alerta roja, que cuando alguien te está viendo, un enemigo te está viendo, tu pantalla se pone de color como amarillo. Y así ya sabes de dónde te están viendo o que si te están viendo. Y la de abajo, que es la fantasma, que precisamente cada que un enemigo manda un avión que dice UAB enemigo arriba, significa que le vas a aparecer tu puntito rojo en el mapa al enemigo que mandó el avión. Si tú tienes esta de fantasma, no le vas a aparecer en el mapa y los drones tampoco te van a captar. Entonces si una persona manda un drone, te puede ver, pero no se le va a quedar como el puntito guardado en el mapa de cuál eres. Entonces yo recomiendo muchísimo sangre fría, exceso de medios y amplificado. Aquí tengo una parte de bajas, precisamente que cuando tengo dos bajas, cuatro bajas y seis bajas, obtengo más ventajas. Y estas son como sencillas. La de carroñero significa que vas a empezar a agarrar munición de la gente muerta, de los jugadores muertos, para que no suene mal. A las cuatro bajas tengo una que también es buena, que es el tiempo doble, que significa que vas a correr más rápido. Aumenta 30% también cuando estás agachado, pero te deja correr más rápido, entonces te deja escaparte mucho mejor de los enemigos. Y una ya un poco más intensa de seis bajas, significa que cuando matas a un jugador, tu vida, tu salud, se va al 100% de inmediato. No tienes que esperarte así como oculto a que tu vida se vuelva a subir, sino que este de parche rápido te va a ayudar precisamente a eso. Y ya, esa es la parte de las ventajas. Después estaremos hablando de letal, sobre qué es mejor si una granada, una mina de proximidad, bla bla bla. Y sobre qué sensores son los buenos, o una granada de humo, o la granada de visión, o para qué sirve cada una de las cosas. Entonces, es hasta aquí nuestro video rapidísimo sobre ventajas de Warzone. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Y si les gustó, denle like, suscríbanse, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.